Un proyecto que yo adoro, no solamente por lo que significan estas mujeres, sino por lo que ha significado para la alcaldesa pelear con su propia gente al interior y pelear también contra intereses de empresas, ha sido San Juan Bautista. ¿Eso es en? En Iquitos. ¿Y tú vas a ir allá o no? Voy muchas veces. Entonces nada, ya te dejamos para que puedas trabajar y nos encontramos para ir, pues si vas a ir. Claro que sí, nos encontramos en el aeropuerto, ¿verdad María? Mucho antes de fundar Ciudad Saludable, Albina Ruiz vivía en la selva, en Moyo Bamba, donde, como cuenta, no existía la basura. ¿Se imaginan? En mi cabeza no existió 16 años basura. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Porque, a ver, la cáscara de plátano, no se come mucho plátano, yuca, la cáscara del plátano a los caballos, la cáscara de la yuca a los cerdos, la comida que sobraba a los perros, el maíz chancadito a los pollos y los gallinos, o sea, nada, pues no, absolutamente nada. Pero Albina tuvo que dejar su hogar para estudiar Ingeniería Industrial en Lima. ¿Esa posibilidad tuya de estar en la universidad se da justamente porque tus hermanos son mayores, no? No, porque yo era primera alumna en el colegio. La uni era nacional, o sea, jamás íbamos a poder mociar ninguna de nosotros, ninguna privada. Llegar a Lima fue un shock tremendo. Yo lloré como un mes. Cerros de basura y yo empecé a tener un olor horrible. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y me dice una basura, pero ¿de dónde ha salido? Mientras otros compañeros universitarios estudiaban métodos de productividad en bancos y supermercados, Albina decidió hacer su tesis universitaria sobre microempresas. Y desde entonces trabaja en un tema que para muchos apesta. ¿Y ese proyecto qué cosa era básicamente? Era hacer una medición de los camiones para mirar si su ruta era óptima o no. La alternativa era decir, ok, ¿dónde hay? Mejorar la ruta, bien son las planas donde se podía, donde no, era, tenemos que hacer otro invento. Y la primera instancia era comunicar a la gente para que saliera y estuviera. Entonces, este, presentamos el trabajo, vino la regidora y cuando estuvimos ahí, presentamos todo, nos pusieron una nota muy alta y ella me dijo, oye, tu trabajo está bien interesante. ¿Quisieras venir a la municipalidad y presentar al alcalde de todo el cuerpo de regidores? Dije, claro, bacán. Hice la presentación, todo, todo, y cuando terminé de exponerme, dice el alcalde, Albina te contrato, ¿no? Entonces ya nos contrataron como asesores, empezamos a organizar, año 86 y 90, pues no había ley, no había nada, ¿no? La ley es del año 2000 y se empezó a trabajar el año 98 todavía, pero ya empezamos a armar campañas de diseñamiento ambiental, así le vamos, campañas culturales de diseñamiento ambiental. Y es que su trabajo no solo se concentra en la capital, ni en la selva. Gracias a la labor de Ciudad Saludable, el país cuenta hoy con una ley de residuos que parecía inalcanzable. Estamos en Guiquitos, en el distrito de San Juan Bautista, y Albina, con su alcaldesa, nos van a mostrar cómo hacen para recoger su basura. Vamos a buscarlas. Hasta agosto del 2008, la situación de la limpieza pública en las calles del distrito de San Juan Bautista era caótica. Antes de que Ciudad Saludable fuera contactada por la alcaldesa del distrito, tanto el barrido de las calles como el servicio de recolección y transporte de la basura no pasaban de una cobertura del 60%. Hoy, con la ayuda de microempresas, ambos procesos alcanzan a toda su población urbana. Ellas van barriendo y van a ir recogiendo en bolsas como esa. Y ellas además se recursean. Estas bolsas vienen de una fábrica donde hacen la limpieza de leche y entonces ellas les regalan esas bolsas y ellas van acumulando la basura ahí. Y este es su carrito que viene recogiéndoles. ¿Y cómo funciona? O sea, de cada cierto número de cuadras hay un equipo. Hay una bolsa que van dejando y ellas tienen su ruta. ¿Ustedes barren cuánto más o menos? Cinco cuadras. Cinco cuadras. ¿Qué hacen? Una y los bordes, ¿no? Que son como dos kilómetros y medio. ¿Y son cuántas? ¿Dos personas para eso? No, una sola. ¿A cada una hace cinco cuadras? Ah, ya, ya, ya. Por un lado tienes los plásticos, por otro lado tienes los cartones, por otro lado los orgánicos. ¿Cómo separas? Aquí en el barrido no, porque lo que van a recoger es mayormente lo que no sirve. Y lo que ya sirve, la propia barredora ya lo va separando. Para que ya no venga acá, porque lo que viene acá ya va a ir directo al centro de Alcopio y luego va a venir un camión que se lo lleva a disposición final. ¿Cómo es esto de las microempresitas? ¿Son asociaciones de...? Son asociaciones de mujeres. Cuando se hizo la convocatoria mayormente eran mujeres solas, jefas de hogar en primer lugar. La primera convocatoria siempre es solo 58 porque ya habíamos hecho el plan de manejo de residuos acá. Y llegaron 700. ¡Wow! Fue terrible. Hicimos todo un proceso de capacitación, de selección. Luego ya constituirlas legalmente, porque ellas no ni pensaban ser microempresarias. Los pobladores de San Juan Bautista esperan a que lleguen las verdecitas, como las llaman. Sacan sus bolsas de basura y así colaboran con el proceso de recolección. Tienen que acostumbrarse a un horario, se les ha avisado qué días, en qué horario va a recogerse los residuos. O sea, ya saben qué días van aquí, qué días van allá, porque están llegando incluso a centros poblados rurales. Asentamientos humanos que nunca han llegado. Entonces, ese ha sido todo un primer trabajo, que la gente empiece a esperar. Y ahora estamos empezando a hacer todo el tema ya de sensibilización para que la gente empiece a separar. Antes era peces, no todo el mundo venía a botar la basura acá a veras. Ahora con los carritos recolectores que hay, entran, 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 entran por tu calle, pero ahora pues ya va a mejorar. Y las señoras te llaman para que se saca la basura. Ahora que pasa, la señora avisando, se saca la basura. Hola, 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 buen día. Ustedes son el equipo de ayuda. ¿Y es tu mamá? ¿Quién es? Es tu mamá. Hola. ¿Son tus hijas? Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Estás acompañada de la familia? ¿Y quién están ustedes acá? Sí, por eso les ha dado la lluvia, miren, están mojadas el pelo. Tenemos 3.500 mujeres que tienen la posibilidad de entrar a un proceso de fortalecimiento de su autoconcepto. El cambio es impresionante, me acuerdo de los primeros talleres, alcaldesa, cuando ellas venían, venían. No, no sirvo, no puedo mantener mis hijos, tengo que ser empleada doméstica, otra, yo soy prostituta, qué sé yo. Ahora, el último taller, ¿cómo te ves? La misma pregunta. Linda, fuerte, empresaria, ¿no? ¡Wow! ¡Exitosa! ¡Exitosa! Pero así, ¿no? ¡Ahora no te energiza ya, oírme, ¿no? Alvina realiza talleres con las 57 señoras de las microempresas para trabajar temas de confraternización, colaboración y unión entre ellos.